No entiendas a un turista cuyo nombre ni siquiera conoces, ¿me dejo entender o no? O sea, yo no me puedo acordar de qué mozo me atendió, pero los mozos sí se pueden acordar de quién atendieron, quién fue el que atendió a Paolo Guerrero, o no. O sea, ahí vamos, o sea, ¿quiénes fueron los que atendieron a Paolo? Porque pueden venir 40 mozos, a los 40 los pueden entrevistar, pero ¿quién fue el que me atendió? Y ahí, ¿quién tiene que ayudar a quién? ¿Quién tiene que ayudar a quién? El hotel. El hotel tiene que decir, mire, el señor Paolo Guerrero, la señorita tal le sirvió el almuerzo. Y él asegura que solo le sirvió a mí. Entonces, Paolo dirá, bueno, tú me serviste, ¿qué me serviste a mí? O sea, ¿me dejo entender? O sea, todo esto es fair play, esto es juego justo, señores. Aquí nadie quiere atacar ni decir eso. No, 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 yo al menos, de verdad, no es mi intención. ¿Qué ha pasado ayer? Porque, en efecto, el señor Paolo Guerrero es el delantero, es el número nueve, es el capitán. Ya no es el capitán, porque ahora va a ser otro, ¿no? O sea, ahora va a ser otro jugador elegido, el señor Rodríguez, ¿no es cierto? El señor Rodríguez ahora es el capitán de la selección. Muy bien. ¿Qué nos duele a todos? Oigan, yo soy la primera, yo les he dicho que para mí es una patada en el estómago. Yo soy hincha de esta selección. Gareca lo sabe, Perú lo sabe, yo hasta me pongo mi camiseta, yo soy cabalera. Digo, no, por favor, yo quiero ir a Rusia, me muero. O sea, imagínense, 37 años después, ¿quién no va a querer que Paolo Guerrero juegue? Por supuesto. Pero tenemos que descubrir todo lo que pasó. Entonces, los del Suiz Hotel dicen esto, pero ayer Beto Ortiz ha presentado un documento. Bueno, Gisela, ¿podemos ver eso? ¿Podemos ver lo que pasó ayer en el programa de Beto? Adelante, señorita. A un documento que no ha sido mostrado todavía en la prensa, que es esta carta del 19 de diciembre que le dirige el señor Frank Spielbogel, gerente general regional de Hotelera Costa del Pacífico, que es la razón social del Suiz Hotel, al señor Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y lo que dice aquí es lo siguiente. Hacemos referencia a la carta por la cual solicitan información de los eventos privados realizados en nuestro hotel durante la concentración de la selección peruana de fútbol. Al respecto, debemos manifestar que la relación de eventos privados realizados en nuestro hotel constituye información privilegiada que no puede ser compartida con terceros, salvo autorización expresa de nuestros clientes o mandato judicial. En consecuencia, por el momento, no podemos atender su pedido de información. Firma Frank Spielbogel, gerente general regional. Entonces, en este punto, estamos, digamos, autorizados a decir que el Suiz Hotel miente. Porque aquí el gerente regional está diciendo, no le podemos dar información, señores de la Federación, señores de Noviejo, lo sentimos mucho, porque a menos que haya una orden judicial, no, no le vamos a decir nada. Esto, por supuesto, colisiona con el comunicado que nos han hecho llegar hoy día, muy formalmente, el Suiz Hotel a la opinión pública, dos páginas, ya cuando la suerte está echada, hubiera sido fantástico que este comunicado se emitiera cuando el incidente ocurrió, meses atrás. Pero no, han esperado que ahora ya no hay nada que hacer, ya Paolo Guerrero no va a jugar el Mundial, ya ha sido sancionado, y entonces recién el Suiz Hotel tiene algo que decirnos. Por lo menos en ese extremo, en ese extremo de que dieron toda la información, el Suiz Hotel miente, porque aquí están, desmintiéndolo, no yo, sino su propio gerente regional, Frank Stilbogel, diciéndole a Edwin Oviedo, presidente de la Federación, no le vamos a dar ninguna información. Muy bien dicho y muy bien.